El Tiempo Buenos días, la situación meteorológica nacional es la siguiente Frente frío ahora se desplaza al noreste del país La masa de aire frío asociada al frente provocará descenso en la temperatura y bancos de nieve También se tiene probabilidad de caída de agua en nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Sonora y Baja California Una línea seca se ubica en el estado de Coahuila Lo que ocasionará fuertes rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí Por otro lado, una línea de baja presión ubicada al sureste del país En combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México Aumentarán la probabilidad de precipitación en esa zona Finalmente, un sistema de alta presión ubicada en niveles medios de la atmósfera Generará ambiente frío en algunas zonas de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro Para el área metropolitana de Guadalajara Se espera un cielo parcialmente despejado Con intervalos de nubes dispersas por la tarde Ambiente cálido para el día Y ambiente fresco a frío A las horas del amanecer y anochecer Por el momento eso es todo Muchas gracias ¡Gracias!